Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuano. Estas son las noticias del día viernes 29 de mayo de 2020. Termina el mes y todo indica que puede haber una baja. Veremos de qué magnitud en la bolsa de Nueva York. Ayer tuvo un día bastante complicado la bolsa, con alzas y bajas, pero terminó definiendo la baja el día. El hecho de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desea, ya promulgó un decreto en ese sentido, imponer sanciones o por lo menos regulaciones a algunas redes sociales, en especial a Twitter, contra la cual tiene un especial en coro por un mensaje que envió por ese medio y que Twitter censuró como falso. Todo esto generó un cierto temor en los inversores. Se vendieron mucho las acciones tecnológicas. Los futuros del Nasdaq ahora vuelven a ganar, pero ya presentan algunos signos de agotamiento. Técnicamente hay una figura llamada hombro-cabeza-hombro que puede estar anticipando una caída de este índice. Y en cuanto a Blau-Jones, también presenta signos de agotamiento. Todo esto en el marco de una fuerte divergencia entre los mercados financieros y la economía. Economía que sigue dando cifras muy negativas en todas sus variables. Por el caso, ayer tuvimos otra vez peticiones semanales de desempleo por encima de los 2.100.000. Y bienes durables que cayeron un 17%. Se esperaba algo peor todavía, pero finalmente quedó en ese guarismo. Pero contra esto tenemos también un conflicto muy fuerte, del cual ya hemos hablado, entre Estados Unidos y China por la cuestión de Hong Kong. China está aprovechando esta circunstancia para tomar acciones sobre esa pequeña ciudad que le pertenece en algún aspecto y no en otro, pero que está anexando finalmente para sí misma. Y esto está provocando, por supuesto, la protesta y alguna acción, alguna sanción que puede imponer Estados Unidos contra el gigante asiático. Esto también es marcado en un enfrentamiento que ya viene de muchos años y que había tenido, por lo menos en su faz comercial, una cierta tranquilidad con la firma del acuerdo fase 1, el día 15 de enero, en el cual ambos países se comprometieron a no imponer nuevas sanciones mutuas. Esto, en principio, se está cumpliendo y son varios los funcionarios que dicen bueno, por ahora se va a cumplir este acuerdo, lo cual significa que probablemente en un futuro no se haga y esto puede provocar también una nueva debate en la economía mundial. Una economía que, por supuesto, viene muy debilitada por esta crisis sanitaria actual. Pero también tenemos divisas que se mueven y en forma muy importante. El euro que superó por lejos la zona de 1.11, cotiza ahora mismo 1.11.30 con una tendencia algo sobrecomprada ya en esta última parte o en esta primera parte de viernes, las últimas horas de jueves, pero todavía sin indicios de cambio de tendencia. La probabilidad de que se promulgue un fuerte plan de estímulo a la economía en Europa, estos son más de 500.000 millones de euros, de lo cual se va a saber mucho más la semana próxima, está imponiendo o está generando un alza del euro en estas horas. La libra esterlina que no logra encontrar un camino alcista adecuado, está muy impresionada de la libra por la cuestión del Brexit. Otra vez el Brexit aparece en los titulares, se está demorando la negociación entre Londres y Luceras y esto está también limitando la posibilidad de que la libra siga ganando. Pero también están tomando fuerza en estas horas el yen y el oro, dos activos típicos de refugio para inversores. Y el yen está saliendo de su lateralización de las últimas sesiones para buscar la zona de 107.20 en estas horas. Y la onza de oro que supera 1.725 dólares, pero técnicamente además está quebrando una línea de tendencia bajista que le impuso un camino en esa dirección durante toda la semana y que ahora a la superación de 1.730 podría provocar un movimiento mucho más fuerte en su favor. Recordemos que hoy, último día de mes, suelen haber tomas de ganancias, vencimientos, y los movimientos pueden ser algo más acentuados, sobre todo sobre el mediodía de la sesión americana. De modo que tenemos una sesión importante con varios datos que, por supuesto, siempre se conocen el último día del mes, el PMI de Chicago, ingreso y consumo personal, el defractor de la FEDES que divide la inflación por consumo, por costos, y, por supuesto, también el último índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Ninguno de ellos son decisivos, pero generalmente provocan algún tipo de movimiento en el dólar que conviene justamente tomar en cuenta. Estos datos se van a conocer entre las 8.30 y las 10 horas del este. De modo que, bueno, como siempre, una excelente jornada de operaciones para todos. Buen fin de semana y nos vemos el próximo lunes. ¡Gracias!